Tengo que volver y hablar con ustedes un poco más, ¿ok? Disculpe. Este es mi hermano. Es un hombre muy, muy ocupado. Lo entiendo. ¿Puedo decir qué va? Oh, I'm sorry. I didn't see you coming. What are you doing, baby? Hey, and hey, I'm just coming out and giving you a shout out to all the beat guys and Razi Dallas. This is Michael Wright, better known as Arias Taylor. Three bucks for three clubs. He's the Henry Kissinger of Eastdale Lake.